La derrota en los pasados Juegos Olímpicos Río 2016 generó dolor y lágrimas, recordó el clavadista Iván García. Sin embargo, todo ello lo transformó en energía positiva para innovarse y aumentar su decisión por ganar más medallas para México y su tierra, Jalisco. Sí, tengo muy claro y se lo quiero hacer ver a la gente, es de que todavía tengo muchas ganas, muchos sueños por cumplir. Esta derrota que tuve hace dos años en Río me dolió mucho y obviamente lo que me dio fueron ganas de seguir adelante, de seguir entrenando para seguir cosechando medallas para mi país. El famoso Pollo tiene un medallero impresionante, aunque le falta algo, una presea de oro y la quiere conseguir en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, después de que en Londres 2012 fue plata junto a Germán Sánchez en los sincronizados desde la plataforma de 10 metros. Este es nuestro tercer ciclo olímpico, nos hemos enfrentado a esto, ya sabemos qué es lo que se siente competir en Panamericanos, inclusive ya sé qué es ganar. Como tú lo mencionas, ya se incorporan muchos países, por mencionar alguno en plataforma, en la prueba que yo hago, Estados Unidos tiene un campeón olímpico que es David Bodia y tercer lugar también que fue en Juegos Olímpicos de Río. Entonces, si la competencia es muchísimo más fuerte ya, la presión aumenta, obviamente la tensión también, pero yo estoy seguro del trabajo que vamos a realizar. Te digo, no soy novato en esto, ya sé qué es lo que conlleva, ya sé que entrenando 8 o 9 horas al día con dedicación y esfuerzo podemos hacer algo importante. El camino ya lo inició. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, ganó las medallas de oro en la plataforma individual y sincronizado, esta última junto a Andrés Villarreal, porque Germán Sánchez no pudo ir al recuperarse de una lesión. Iván ganó medalla de oro en plataforma individual y sincronizado en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y repitió en el trono individual en Toronto 2015, por lo cual, naturalmente, va a ir a Lima 2019 por el tricampeonato personal. Con información de José Luis Simón e imágenes de Erick Gómez y Pedro Rodríguez. Notimex